Intermedio Clase Mediero ¿Quién es ese Pokémon? ¡Explíquese! Clase Medieros presenta Datos Curiosos con Kotae-chan ¡Onicha! ¡Onicha! Hola mis hijos ¿Sabían que Carrie Fisher, mejor conocida como la Princesa Leia Le envió un paquete que contenía una lengua de vaca A un productor que había abusado de una amiga suya? Pero... ¿Qué decía la nota? Oficinas Principales de Sony Si alguna vez vuelves a tocar a mi querida Heather o a cualquier otra mujer, la siguiente entrega será algo tuyo metido en una caja más pequeña La industria del cine está llena de agresores sexuales Mientras tanto, muchas de sus películas, como las de otros acosadores, siguen siendo iconos de la cultura popular Díganme cuál es tu nombre y luego me digan qué las personas lo pronuncian como Voy primero Mi nombre es Iván y es de la letra I-V-A acento N Pero a todos se les olvida el acento y me dicen gordo, mórbido, obeso, pervertido, huele patas Pero ya vean curling, maldita sea Fin del intermedio ¡Gracias!